Estamos finalizando la serie Por la Fe, donde hemos aprendido a creer que por la fe se adquieren las promesas, los milagros, las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. Recuerdo la historia de Jairo, que van buscando a Jesús, pues su hija está agonizando. Se encuentra con él y le dice, le cuenta la historia. Jesús se va con Jairo para su casa, pero en el camino se topa una mujer que interrumpe ese camino porque ella necesitaba un milagro también. Una mujer que estaba agonizando en la fe, pues doce años de estar esperando ser sana. ¿Cómo se pudo haber sentido Jairo en ese momento? Su hija agonizaba, pero Jesús le dijo, Jairo, cree solamente. Llegaron y buscaron a Jairo y le dijeron, Jairo, ya no molestes más al maestro, ya tu hija murió. Jesús le dio la palabra a Jairo para que su fe no muriera. Suelta la palabra sobre Jairo, le dice, Jairo, cree solamente. Entra Jesús a la casa, la niña resucita y ellos ven ese milagro suceder. Hoy, en este tiempo, puedes recibir el milagro. Que tu fe no muera, sigue adelante, creyendo que Dios tiene promesas que va a cumplir con tu vida. En el nombre de Jesús.